Música Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Música Cállate corazón, no digas nada Música ¡Suscríbete! Cuando pases por el puente, no me pasamos en el río Aquí trae mi amor metiendo, ahí como dejaste el mío Cuando pases por el puente, no me pasamos en el río Aquí trae mi amor metiendo, ahí como dejaste el mío No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada ¡Ahhh! ¡ Negro corazón, no llores! ¡Gracias! No llores! ¡Bojas! ¡E Sad Ir influencias! ¡Llévame a hacer aquí! Una pena y otra pena, son dos penas para mí Allí lloraba por el ruta, hoy lloraba por el ruta Una pena y otra pena, son dos penas para mí Allí lloraba por el ruta, hoy lloraba por el ruta ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no digas nada! 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 ¡Gracias!